Presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 14 de diciembre del 2023, rechazamos el informe del presidente Obrador sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas, porque sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas. Exigimos que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños y adolescentes, entre ellos desaparecidos en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, busca a nuestros desaparecidos y no los vuelvas a desaparecer. El informe presentado el 14 de diciembre en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador sobre el supuesto censo realizado por el gobierno federal a través de los servidores de la nación, violentando los supuestos establecidos de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la Actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Se desmiente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reduce a 12 mil 377. La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Representa la ausencia de máxima protección, criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria. Descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados. Rechazamos dicho informe porque desaparecen a los desaparecidos. No aceptamos que reduzcan las cifras de las personas que dicen que han informado su desaparición. No aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para la identificación de 26 mil personas. No aceptamos que 3022 personas digan que no tienen indicios para buscarlas. El presidente Obrador y sus ordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar a través de las Fiscalías Generales de las entidades. Todos los datos suficientes y todos los indicios para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos. Se desconocen las atribuciones legales de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las entidades para realizar dicha tarea. O acaso creen que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones de investigar para conseguir datos suficientes, para conseguir los indicios para entregárselos a las autoridades. Su actualización en las cifras que ha dado sean mínimas porque nos faltan muchos desaparecidos y realmente cada vez crecen más las cifras de niñas, niños y adolescentes. El día de hoy queremos exigirles a las autoridades, a las comisiones nacionales, a las comisiones estatales de búsqueda que nos puedan apoyar con continuar esta labor, no solamente búsqueda de fosas sino también en vida. Queremos que nos regresen nuestros familiares. Yo tengo a mi hermano que tiene seis años desaparecido y han sido seis años de dolor. El día de hoy nos hemos reunido aquí varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas con el fin de visibilizar el tema de las desapariciones porque ahora ya se utiliza la desaparición de los niños, niñas y adolescentes y eso nos preocupa en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por estar aquí.